cómo ver la hora en televisión samsung si quieres verla ahora en tu televisión samsung en este vídeo te voy a enseñar cómo la puedes ver que es muy sencillo para verla ahora tienes que pulsar el botón de guía que sería el botón de guía simplemente vamos a pulsar este botón y cuando aparece la guía arriba aquí en la parte derecha aparece la hora y así sería así como puedes verla ahora en tu televisión samsung hasta la próxima